Hola Perú Esta es la historia de un hombre Quien pasó el día explorando un bosque En el que nunca había estado antes Estaba anocheciendo y su sentido de orientación ya no funcionaba bien Mientras seguía adentrándose más y más en aquel frío bosque Tras horas de andar vagando sin rumbo fijo Y ya con la noche encima Encontró una cabaña entre varios árboles Cuando esto se convierte en su única opción Se dirigió a la cabaña Para ver Si alguien podía ayudarlo Golpeó la puerta Pero no hubo respuesta Estaba abierta Así que decidió entrar No había mucho adentro Solamente una cama Y sintiéndose cansado Pensó que lo mejor sería dormir Y si alguien venía Le explicaría su historia Mientras intentaba dormir Notó muchas pinturas extrañas en el interior de la cabaña Rostros deformados con ojos rojos Y todos parecían estar mirándole Sintiéndose incómodo Trató de ignorarlos Cerró los ojos Y se durmió En la mañana El aventurero despertó aterrorizado Al darse cuenta Que no había pinturas en la cabaña Eran Solo ventanas Si el video te gustó Por favor regalame un like Y compártelo Eso me ayudaría mucho Para poder seguir creando videos La excelente ambientación musical Pertenece a Repulsive Link en la descripción Por si quieres seguirlo Yo soy Abad Por favor Apoya este canal Comentando Y dándole like A este video Si el contenido es de tu agrado No dudes en suscribirte Y activar la campana Solo es para seguir creando Contenido como este Ahora sí Sin más Hasta pronto